Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. El día de hoy les voy a grabar el segundo video. Vamos muy muy bien con este experimento. Ya creamos la fanpage y ya creamos la página web. Ahorita se las voy a mostrar. De hecho, esta que están viendo aquí es la fanpage. Y bueno, se llama arreglos florales. Siempre se recomienda utilizar la palabra clave principal de nuestro producto. Y bueno, nosotros pudimos registrar con la palabra arreglos florales. Ya le pusimos un logo y ya creamos el banner principal. Ahorita ya cuenta con seguidores, 32 seguidores, pero son puros amigos, son pura gente conocida. Normalmente no utilizo yo este tipo de estrategias. Pero pues como ya no tenemos tiempo, hay que utilizar todos los recursos que tenemos cerca. Y bueno, uno de los recursos era invitar a nuestros amigos a que nos siga. No es por el hecho de venderles a ellos. Es para que la página se registre rápido y nos puedan encontrar a través del buscador de Facebook. También ya escribimos, bueno, aquí se están subiendo ya ciertos arreglos. Y también subimos varios, creo que ahorita van dos posts. Vamos a buscarlos. Aquí hay uno y más abajito hay otro. Esto es para subir contenido. Todavía no entramos en la fase de venta. Yo creo que en uno o dos días ya vamos a empezar con esa fase. Y bueno, también se las voy a ir documentando. Ahorita era primero hacer una imagen, un diseño. Todavía nos faltan ciertas cosas dentro de esta fanpage. Pero bueno, todos los cambios que vayamos haciendo se los voy a tratar de documentar para que ustedes puedan ver todo este experimento completo. Ahora les voy a mostrar la página web. La página web que compramos fue arreglos floral, el perdón, el dominio es arreglofloral.com.mx. Lo ideal hubiera sido que encontráramos arreglosflorales.com.mx en plural. Porque es la palabra que más búsqueda tiene. Se los mostré en el primer video, en las estadísticas que vimos. Bueno, pero bueno, no estaba libre. Así que busqué lo más exacto. Yo normalmente trabajo con dominios con la palabra clave. Hay gente que no le gusta. Pero bueno, es una manera que a mí me gusta trabajar. Aquí, digo, para que no se preste a que esa página ya estaba creada ni nada. Aquí podemos ver que la fecha de compra de este dominio fue en enero 26 del 2019. Ahorita estamos en enero 26 del 2019. Perdón, 29. Eso quiere decir que hace tres días empezamos con esta página. Y bueno, ya la tenemos montada. Esta quedó muy bonita. Tiene ya su catálogo con costos. Tiene la posibilidad de compra desde aquí. Pero bueno, lo vamos a utilizar más como catálogo. Tiene la parte de la tienda. Y también los datos de contacto. Un formulario, un WhatsApp, un correo. Y bueno, las redes sociales. También le metimos este botón que es de WhatsApp. Cuando un usuario entra en su celular, le da clic aquí. Y en automático se hace la conexión con nuestro WhatsApp. Esto es para que nos ayude a vender rápidamente. Realmente, este video nada más quería mostrarles qué íbamos haciendo. Ahorita es lo que llevamos. Ya a partir de mañana vamos a empezar con la parte de la publicidad. Que eran las tres etapas que les había comentado. La parte fría, tibia y caliente. Que es llevarlo, crear una necesidad. Mostrarles el producto. Y después llevarlos a la venta. A la compra, perdón. Pues es prácticamente todo. En el video, en la descripción, les voy a dejar las páginas. Tanto la web como la fanpage. Si nos quieren ayudar ahí con un like, se los agradezco. Nada más es para engordar un poquito la página. Si no quieren, nada más síganos. Y bueno, vamos muy bien. Y bueno, la intención aquí, como les había comentado. Es lograr, antes del 14 de febrero, o el mero 14 de febrero, ventas de entre 20 y 30 mil pesos. Cualquier cosa, aquí estamos. Y cualquier duda, trataremos de resolverlas. Hasta luego.